Matías Jair Toledo Carla Rubilar Carla Rubilar Matías Jair Toledo Reñida estuvo la carrera hacia el sillón municipal de la comuna de Puente Alto una que no estuvo exenta de polémicas porque antes que Matías Toledo se posicionara para la alcaldía hasta el cierre de esta nota durante casi todo el año electoral el resto de los candidatos, incluso el ahora exalcalde Germán Codina protagonizaron complicados momentos ¡Vamos a ganar! La familia Sandón en pleno se dedicó a boicotear este proceso Tras el triunfo de las primarias de Carla Rubilar quien lideró con más de 12.000 votos el que hasta ese momento mantenía una disputa contundente respaldada por su tío, el senador José Manuel O'Sandón denunciaba que la alianza Rubilar y Codina como carta de la derecha no era transparente Cuando las reglas no son pareja e intentan levantar una primaria que a todas luces no era pareja desde el origen hay un error de transparencia claramente está viciado el proceso Carla Rubilar estaba segura de su trabajo como futura alcaldesa la ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera estaba decidida a quedarse en el municipio de una de las comunas más grandes del país donde la derecha había gobernado por más de 20 años ni él por su apellido, ni yo por mi trayectoria podemos creer que tenemos un derecho adquirido lamentablemente golpea la democracia nosotros ya tenemos definida nuestra candidatura voy yo de candidato alcalde la verdad es que tenemos apoyos de diferentes partidos políticos y tenemos conversaciones con muchos más a nivel nacional a nivel regional y a nivel comunal enero de 2024 y Matías Toledo quien en las elecciones pasadas marcó un precedente alcanzando la segunda mayoría con el 32% de los votos anunciaba nuevamente su postulación la guerra codina Rubilar y Osandón parecía opacar el trabajo que el joven independiente estaba realizando en las calles de la comuna que es súper importante la libertad de acción hoy día los territorios nos exigen que podamos cierto tener mayor diálogo pero el broche de oro de esta reñida competencia se lo ganan Codina y Rubilar quienes luego de celebrar y abrazarse sale a la luz una polémica declaración la ex ministra se bajaría de su candidatura se lo habría notificado a Codina por un mensaje de Whatsapp para luego bloquearlo el día 11 de julio ella me notificó por mensaje de Whatsapp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular desde RN le habían ofrecido ser la carta gobernadora por la región metropolitana pero yo quiero ser alcaldesa de la comuna de Puente Alto voy a vivir en Puente Alto para vivir sus sueños y sus dolores ¿Cómo están? Gracias, gracias por acompañarnos Buenas chiquillos, buen día Sí, muy linda y muy agradecido por todo el cariño de la gente durante todos estos meses la verdad es que he tenido una compañía maravillosa de nuestras vecinas y vecinos y sobre todo también de Carlita que ha estado a mi lado tantos años Este domingo Germán Codina llegó a votar por última vez como alcalde lo hizo junto a Carla Rubilar horas más tarde ambos salieron a reconocer la derrota Cuando uno cree en la democracia uno tiene que ser humilde y reconocer la derrota Lo primero felicitar al candidato que ha ganado esta elección Trabajamos para este momento llevamos más de 18 años trabajando en la calle muchas veces los medios nos reducen a una organización que es la coordinadora social de Chichigan pero acá tenemos integrantes de salud de la comunidad profesionales de la salud abogados trabajadores sociales de un montón de organizaciones Un duro camino para quien hoy se titularía como el ganador de la comuna más grande del país al cierre de esta nota una que tiene más de 600 mil habitantes y que a contar del 2025 tendría un nuevo alcalde Y mientras aún quedan con